La conferencia se titula Odiar en Común, Escritura, Democracia, Biopolítica. Y un poco la idea es discutir, más que presentar algunos argumentos tentativos, pero sobre todo discutir un poco el cruce entre escritura, sobre todo escritura electrónica, y discursos de odio. Fundamentalmente, por un lado, como transformación de las operaciones de la escritura misma, yo vengo de literatura y me interesa la dimensión literaria de esto, pero inseparablemente del efecto político que tienen estos textos, estos enunciados, sobre la configuración de nuevas subjetividades políticas. Trabajo con instalaciones que hacen archivos de foros online y producen lo que llaman parques textuales de estos enunciados, en los que se lee, esa es una de mis hipótesis, la aparición de nuevas subjetivaciones políticas, nuevas enunciaciones que tienen que ver con nuevas subjetivaciones políticas, en las que se pone en juego la idea misma de lo democrático. Yo lo que propongo es un poco, lo que les voy a proponer, es ver los usos políticos del odio, fundamentalmente. ¿Cuáles son los usos políticos del odio? ¿Cuáles son las posibilidades de contradiscurso en torno al odio? Discutir también qué pasa del lado de los sectores progresistas, con la relación con el odio, ¿no? Un poco eso es lo que espero. Y también espero que podamos discutir un poquito sobre literatura. Bueno, esto es invalorable, realmente la capacidad que tiene la Universidad Pública Argentina para producir espacios de comunicación, para producir espacio público, ¿no? Eso que está amenazado constantemente, es realmente incomparable, ¿no? En ese sentido, vengo también de la experiencia de la Universidad Norteamericana, donde es muy difícil generar experiencias de este tipo, mientras que aquí son, no solamente, son cada vez más grandes, cada vez más potentes, o sea que, sin duda, ahí hay un espacio y una memoria que hay que cuidar y que hay que potenciar. Gracias.